Pero bueno chavales, aquí el Oso del Ciclismo en un nuevo vídeo del Tour de Francia, la etapa reina sin duda de este Tour de Biela-Valdarán-Andorra-Arcalis. Etapón con un primera, otro primera, un segunda que es algo flojito para lo que es el día de hoy, otro primera y para acabar, un primera, fuera de categoría no sé bien lo que es, pero tiene pinta de que de primera, pero bueno, un puerto muy duro. Una etapa durísima que tendremos que distribuir muy bien las fuerzas y ahora hay que ver las condiciones entre nuestros corredores. Hoy dudo que haya algún corte, no lo creo porque es una etapa de 167 kilómetros, pero es constantemente puertos, iré yendo a velocidad entre los puertos, pero bueno, veremos que somos capaces de hacer, así que nos vemos en la etapa, dentro gameplay. Bueno, ya estamos en la etapa, bueno, Chris from 1 más 4, es que yo ya no sé qué decir, este hombre está, madre mía, 84 de landa con un 0. Espectacular, y 81 de powers, todo más, bueno, todo más de esto, pero bueno, que at cost que un 76 también. Espectacular. He visto, o sea, mientras cargaba la etapa, eso que pone de condición de carrera y todo, he visto que tenía un... Un 0 Chris from, o sea, un 0 más 3, que diga, y yo... ¿Con qué forma va a salir? Sale con un más 4, o sea, espectacular Chris from, eh. Quiero mandar a alguien a la escapada, a lo que no sé a quién, porque claro, Woodpower, From y Nievel, no. Sí, Miquel Nievel es el líder, entonces vale, voy a mandar a landa, no, landa no, landa tampoco. Joder, From, para. Es que dije en el anterior episodio de descolgar a landa, y creo que lo voy a hacer, va a líder, y lo voy a descolgar. Y que pierda tiempo, porque me interesa el maillot de la montaña con este hombre. Así que, te puedes descolgar cuando quieras, a ese ritmo se acabará descolgando, Woodpower es ni flipando que se descuelgue. Y a From, que lo proteja a Ben Swift mientras aguante, y ahora Viviani. Ahora Ben Swift, que piensa que tiene un poco de montaña, sí. Y luego Colconi, y Mitchell Kjatkowski, que está al llegar. Mientras aguante, Ben Swift sin problema. Perfecto, y Miquel Nievel de momento creo que se mantiene ahí, pero... Kjatkowski, bueno, vamos a pensar que quiero mandar un fuga. Uf, Leopold Coni, Leopold Coni, tiene buen día. Leopold Coni se va a ir en fuga hoy. Se va Leopold Coni, el 57 de la general, no me van ni a seguir. Así que, vamos a ver. Vemos que aquí esto sigue igual. Vamos a avanzar hasta ahí al grupo. Llega, y lo suyo sería que me iban a seguir los puntos de la montaña. Porque, espérate, vamos a ver cómo están estos en la montaña, si lo van a querer pelear o no. Uf, esto no sé si va a querer. Si no, pero ya está, me dejo a alguien, ¿no? Así nacen, pero bueno, nacen nada. Sería lo suyo porque puntos que me lleve yo, puntos que no me van a quitar a... Lo dicho, lo dicho. Bueno, 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 ni tan mal. Vale, ahora se van a enganchar todos otra vez. Esto de aquí, y vamos a mandar a por agua a Viviani, que ha aguantado muy bien, la verdad. Un momento, todo el puerto. Y mientras va a por agua, llega, llega, llega. Miquelnieve sigue sin descuelgarse. Le voy a poner un 40 porque es que quiero que se descuelgue. Quiero que por lo menos pierda a media hora. Ha caído y no se levanta. Parece que tendrá que avanzar la carrera. Caía vacío en el grupo, pero no parece muy grave. Joder. Párate un momento, Miquelnieve. Ah, vale, que no estaba en Miquelnieve ahora. Y ahora sí que vaya tirando. A sus ritmos, a descolgar, no pasa nada, es el líder, vale, pero... Yo lo que necesito. Vale. Lo coloco en mi cabeza. Y vamos... Vamos a ver si... Si optamos luego por victoria de etapa o no. Esta etapa tiene pinta, yo creo que puede llegar a 20 minutos o incluso más. Y vamos a ver qué somos capaces de hacer. Miquelnieve a 1. No creo que conecte, espero que no. Vamos a elevar hacia 40, no va a gastar apenas barras. Así que, bueno, luego al Konig que ya está subiendo, que coja agua. Aquí que la llevaría a Viviani. Si es capaz de llevarla, estará bastante bien. Y ahora a Konig que se ponga a tirar. Que los tiene que llevar. Vamos a ver, a Viviani. Dime que llegas. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Va a llegar con el agua. No, Taponaco. Taponaco a Viviani. Con las malas le di al gel si lo necesita. Vamos a ver, Viviani. Sí, va a llegar, va a llegar. Bueno, bueno, bueno. No lo pasa nada, no lo pasa nada. Le voy a conectar con el grupo. Y yo me he marcado una diferencia de Chris Froome. Establecer origen con Leopold Konig. Trece minutos, eh. La etapa va a estar en la escapada. Y como vemos, tengo los mejores stats. Sin duda, un 80 en montaña. O sea, yo tengo que ir aguantando el grupo. Bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a ver también la diferencia entre estos corredores. Federico, nada. Jeremy Roa, tampoco. Boe, menos. Konig es el más cercano, así que sin problema. Nassen y... ¿Este quién es? Ah, no, Nassen. Entonces, ¿este quién es? A ver. Ya ve ahí. Vale, igual. El y a Viviani, que lo ha dado todo. No pasa nada. Muy bien el trabajo que ha hecho el italiano. La diferencia sigue aumentando. Miquel Nieves sigue aquí a su ritmo. Ahora le remace en cuenta un poquito. Porque ya se ha perdido bastante tiempo. Y bueno, muy bien Leopold Konig. Así que, aguantando bastante bien en cabeza. Ha gastado poca barra maría. En que, bueno, comparado con otros corredores. Pero bueno, bastante bien. Así que, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Un momento, 15 minutos. Vale. Hoy vamos a tirar un poco la comella. Alto de la comella. Esto ya es Andorra. Aquí vamos para el verde. Aquí apoya a Chris Fromm. Aquí ya no sabemos si vamos a empezar a meter el ritmo. Pero ya va a empezar a subir el ritmo a mis corredores. Y a Fromm ya le va a empezar a proteger a alguien ya. Que a Kossky, que a Kossky. Y me gusta para proteger a Chris Fromm de mientras. Vamos a pensar que este ya está totalmente descartado. Ben Swift. Voy a poner un automático. El y a Viviani le va a mandar a... No, mira. Va a ser al revés. A este le va a mandar a por agua. Y hace algo como directamente en automático. Debo el Konig está aquí. Yera y toma le sube el ritmo. A Bob Bowles también. A Landa también. Y a Fromm también. Y... Espérate, estoy pensando. Tomas... Que a Kossky. Nada. Va a ser... Que a Kossky protege a Miguel Landa. Y tienen Tomas que protege a Chris Fromm. Y Power que vaya sin protección. Y así yo creo que vamos tirando. Bueno, Konig que ya se va con Federigo. Deja a Jeremy Roy a Bobo. Tienen que ir a ritmo. Y luego por Konig que los deja. Pero los voy a esperar. Porque... No quiero tampoco... Este como los va a esperar también. Hay mucha diferencia. La etapa está entre nosotros. Así que podríamos esperar a los otros. Son 30 segundos. Y los suyos vayamos en grupo. Para ir dando relevos. No hay que gastar más tanto. Ben Swift va a llegar con el agua. Dime que sí, por favor. Ben Swift vas a llegar. Sí va a llegar, sí. Vale, vale, vale. Llega, 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 llega. Y yo doy el gel antes de que empiece la ascensión. Llévame el agua ya, por favor. Ben Swift me tiene un nervioso. Aquí en esta curva se la va a dar. Bien, Ben Swift. Muy bien lo ha hecho. Landa que está muy lejos. Le pongo ya el automático. Y si sigue este ritmo, perfecto. Porque se va a descolgar mucho. Voy a marcar diferencias con, por ejemplo, Miquel Landa. Miquel Landa establece el origen. Miquel Nieves establece el final. 13 minutos solo está perdiendo. Bueno, quedan en dos puertos. Así que... Me gustaría que pierda aún más. Porque... Si yo creo que voy a volver a poner el ritmo 40. Porque es que si no... Mira, se ha juntado con este grupo. Bueno, 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 bueno. El dios. El dios. Bella We're... Si vieses este vídeo... Aquí está el gran dios del ciclismo. Yo veo ganador de este tour este año. Y bueno. Vengo de momento. Espero que no haya ningún ataque. Creo que subatrimos. Subatrimos. Subatrimos Bowels. Ojo, 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 ojo. Me atacan. Me están atacando. Y no puedo dejar que se me vayan. Porque este puerto de Béchalus. Dos A Béchalis. O como se diga. Me voy a conectar. Porque ahora sí que no quiero que se me vayan. ¿Vale? Y ahora de aquí en adelante... Vale, que Atkowski... Bueno. Pronto. Pero está aguantando muy bien. Con Janet Thomas. Janet Thomas está haciendo un muy buen trabajo. Ahora le voy a dar el gel. No sé para qué. Porque yo creo que hubiese aguantado. Y hubiese de poder bajando. Pero bueno. Que es lo que va a hacer ahora aquí Atkowski. Pero ahora sí. No pasa nada. Bueno. Hay ataques. Hay ataques. Yo tengo que... Ahora cuando empiece la subida voy a ir. Andorra al Cali. Son 20 kilómetros acos. Y voy a ir a 70 de ritmo. No voy a ir a menos. A 66. Y que sea lo que yo quiera. Cojo una botella. Y ahora que somos capaces de hacer. Hay 8 minutos. No vamos a cazar. Yo creo que vamos ni flipando. Y ahora a pie de puerto. Yo creo que ya va a empezar a proteger Mikel Nanda. Mikel Nanda va a proteger a Chris Fromm. Efectivamente. A Chris Fromm. Y bueno. Vamos a ver qué hacemos. Va a tirar Jeren Thomas. Katkowski. Y Wood Powers. A 77. Y Fromm a 81 ahí en cabeza. Vamos, va. Vale. Y Alfredo se mantenga ahí adelante. Nada, nada. Chapa y pintura a seguir. Solo quedan 10 kilómetros. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. No, lo voy a hacer diferente. Voy a bajar del ritmo. Y lo voy a poner a tirar. Así. Y vuelvo quemando a Nanda. Que tampoco me haría mucha gracia. Uf. Agua. Estamos sin agua ya hasta el final de la etapa. Se ha ido. Vale. Mikel Nia... Esa... Connie se ha ido solo. Va a seguir aumentando las diferencias. Así que a este ritmo ya va a ganar la etapa. Imagino. Y bueno. Minsk, aquí a Skoski. Si se toma el gel. Le voy a subir el ritmo de Jeren Thomas. Porque le quedan nada y menos. Nada. Jeren Thomas que pare. Muy buen trabajo. Y Fron llega aquí con Landa. Punta el 70 solo. Y ahora hay un poco más que a Skoski más. Quiero más. Quiero más. 5 kilómetros para meta. Etapa reina. Ojo que tampoco está tan ganada esta etapa. O sea, sí. Yo creo que sí. Vamos. Porque Connie que es un escalador. Quedan 2 kilómetros. Si la gana ha sobrado. Pero vamos. Yankoski que va a parar ya. Entonces vendrá el arreón de Landa. Toma de esto. Y ahora viene el arreón de Chris Fron. Con todo está aquí. Neyro está aquí. Chávez. Nibali. Y yo creo que no hay nadie más importante. Bueno, como hemos desconocido aquí a la gente. Quedamos 20 en el grupo. Qué ritmazo, eh. Podemos llevar aún más ritmo. Porque yo creo que es que ya hay suficiente ritmo aquí en el grupo. From Hell. Ataca a Contador. Ataca a Chávez. Más ritmo. Porque no lo podemos permitir. Aquí vemos la celebración de Leopold Connie. Vamos. Ya nos vamos con Chris Fron. Vemos cómo estamos petando a Landa. Y ahora From que arranca. Y ahora ataca a él. ¿Será doblete? Será doblete. Doblete para Sky. Chris Fron. Nuevo líder. No, no va a ser doblete. Nibali se va a colar. No. Chris Fron es segundo. Nibali. Esteban Chávez. No, le vamos a ir al general de Viviani. Ya que estamos. Nibali y Esteban Chávez. Alberto. Román Bardet. Pican diferencias con Neiro. Quintana. Ojo. 30 segundos así. Con Chris Fron. Con Landa. Bueno, Landa espectacular. Qué trabajo. Y bueno, Wood Powers. También me ha hecho... Bueno, ha aguantado muy bien tirando del grupo. Así que... Bueno. Unos 15 minutos de etapa. Bastante bien. Muy buena ascensión. Bueno, Miquel Nieve que va a empezar la subida. Madre mía. Tiene 36 minutos. Esto es lo que yo buscaba. Lo que voy a poner a tirar 60 para subir. Porque si no... 63. El volvero también le puedo dar al gel. Va a llegar sin agua. Madre mía. Cómo caza Miquel Nieve. Aquí a los... A los... Rezagados. Quiero que voy a ir tomando el gel total. A lo que queda. Y sprint ahí un poquillo. Vale. Pues Miquel Nieve ha perdido unos 30 y pico minutos. Bastante bien. Y bueno. Vamos primero Leopold Koenig. Segundo Chris Fromm. Tercero Vincenzo Nibali. Cuarto Esteban Chávez. Quinto Alberto Contador. Sexto Román Bardet. Séptimo Nero Quintana. Octavo Steven Krishvik. Noveno Miquel Landa. Y décimo era Alejandro Valverde. Bueno. Otra etapa. Tenemos el Madre de Amarillo con Chris Fromm. Vamos al podio. Leopold Koenig a 2.44. Ha picado tiempo con Nairo. Han picado. 22 segundos. Que bueno. Buenos son. Sacan de tiempo al colombiano. Siempre va bien. Fromm como veis no va al mayor. Pero bueno. 1.13 a Nairo Quintana. 1.13 a Román Bardet. Y luego a 1.22 van Valverde y Landa. Ni valía 1.44. Valverde Contador 1.44. Bueno. Gente importante. Y recordar que además somos los mejores en la crono. O sea. Somos corredor más fuerte. Montaña primero Leopold. Koenig. Pues podríamos plantearnos un cambio. Porque solo ha recortado dos segundos. Y Miquel Nieve. O fugas dobles. Yo que sé. Igual mando a los dos a las fugas. Porque hoy hemos estado sin ellos dos. Y lo hemos hecho bastante bien. Así que. Me lo voy a plantear para la siguiente etapa. Y bueno. Por el punto. Si el Marcel Kittel. Que yo creo que no se lo va a olvidar. Porque no ha venido Peter Sagan. Así que. Bueno. Por joven vemos a Warren Barguil. Aquí no tenemos a nadie. Y por equipos primeros. Muy, muy, muy sobrados. Así que. Dicho esto. Espero que os haya gustado muchísimo. Esta etapa. Repasamos la general en un momento. Tenemos a tres corredores. Entre los diez primeros. Esteban Chávez no está ni en top ten. Y bueno. Una clasificación que bueno. No está ni mucho menos. Decidido. Ni el podio siquiera. A estas alturas. Así que. Espero que os haya gustado muchísimo. Esta etapa. Si os ha gustado. Darle like. Y suscribiros para más. Adiós. Adiós.